Si no hay ejecución de los mismos, se quedan sencillamente en sueños y en anhelos. Hoy, lo que algo empezó como una idea, y como digo, posiblemente esa idea lo que estaba era guardada en una gaveta, claro que sí, con algunos milloncitos de dólares que no estaban siendo productivos para la sociedad cuincana, lo estamos poniendo a disposición de todos y cada uno de ustedes. Etapa EP presentó su nuevo servicio de internet inalámbrico fuera del hogar, Etapa FAI, el cual permite a sus usuarios navegar con cualquier dispositivo con acceso a internet dentro de la zona de cobertura de la red desplegada en 534 puntos estratégicos de la ciudad como el Centro Histórico, Parques, Plazas y la Ruta Trambiaria. ¿En qué consiste? Y más allá de hablar de la parte técnica, más bien hablar de qué beneficia la ciudad y qué podemos, como cuencanos ahora, disfrutar de un servicio nuevo que lleva a Cuenca a otro nivel, a un tema de Cuenca como una ciudad digital. 534 puntos de acceso que lo que van a permitir es que los cuencanos y quienes nos visitan puedan tener estos puntos a esta zona, zona Wi-Fi, y navegar sin límite de tiempo, sin límite de megas, sin restricciones de contenido y sobre todo que puedan conectarse y buscar lugares turísticos, lugares comerciales. El gerente de Etapa EP, Rubén Benítez, manifestó que este es un pre-lanzamiento del servicio habilitado sin costo, excepcionalmente por los días de feriado de las festividades de Cuenca. En este feriado, que va a ser el más largo que tengamos este año, quienes nos visitan y los cuencanos que estén aquí por toda la zona de cobertura puedan navegar de una forma completamente gratuita, acceder a los servicios, probar todas las prestaciones que este servicio tiene y podamos familiarizarnos con el uso de esta red. Esta red estará disponible con estas condiciones de gratuidad desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre. Adicionalmente, esta misma facilidad estará disponible en los eventos que hemos organizado, tanto el GAT municipal y Etapa como corporación. El 30 de noviembre, la red Metro Wi-Fi gratis estará en el Parque Jatarandá, en los eventos y conciertos. El 1 de noviembre, en el Parque Iberia Ciudadela Álvarez y el Parque Central de Baños. Y el 2 de noviembre estará disponible en el Parque Curiquingue y Parque Central de Ricao. El costo de Etapa Fai será en modalidad pospago y está disponible para los clientes del servicio de Internet fijo de la empresa por un rubro adicional de 4 dólares, incluido impuestos. Entre los beneficios se encuentra el poder navegar hasta en tres dispositivos de manera simultánea.